...y de los chihuahuenses, que nos van a contar al respecto. Bueno, mire, yo desde que llegué de Michoacán aquí, a Chihuahua en 1976, empecé a investigar sobre personajes chihuahuenses, ya sea en el ámbito social, en el ámbito artístico, poético, y me empecé a dar cuenta de los poetas aquellos del siglo XIX, chihuahuenses, 19-20, José Muñoz Lumiere, un romántico, este otro, Pablo Ochoa, el poeta, amigo de Antonio Zaragoza, poeta de Guadalajara, y este Pablo Ochoa de Ecuador Picardo, que murió aquí en Chihuahua el 13 de mayo de 1892, en el último duelo que se dio en Terenos del Mortero, un duelo oficial, a manos de Luis Díaz Cudel, duranguense. Platín, ¿cómo estuvo eso? Pues, se había publicado en el Periódico Norte de Chihuahua, un comentario que escribió Enrique C. Krill. Ah, ok. Entonces, Enrique C. Krill no quiso dar la cara, no quiso responder por ese escrito, y como director del Periódico Norte, el poeta Pablo Ochoa, salió a depender la causa, y se citaron a duelo, a muerte, con este señor Luis Díaz Cudel, y se fueron a Terenos del Mortero. Antes de eso, llegó Pablo Ochoa al casino de Chihuahua, y encargó que pusieran helada y unas botellas de vino, porque él iba a ganar allá, el duelo, y había que venir a brindar, y no, estuvieron a punto de suspender el duelo por falta de visibilidad, ya está en oscuro. El duelo fue el 12 de mayo, y entonces... ¿De qué año? El duelo fue el duelo de 1892, fue el 12 de mayo, y en una de esas, cuando ya se iba a suspender, sale herido Pablo Ochoa, se lo traen acá por la calle Victoria, por el hotel San Juan, y allí un cuñado que era doctor lo atendió, pero al amanecer murió, murió el poeta Pablo Ochoa. Yo puse una placa por ahí con el doctor Melgoza, pero esa placa la desapareció, duró nueve años, y luego ya finalmente la sepa. Ahí decía que ahí murió, en ese sitio, el poeta de Guadalupe Campo, romántico por excelencia, Pablo Ochoa. Ahora hay una agrupación que dirige Mario Arras, el crítico de arte y poeta paralense, y se llama Pablo Ochoa. Y así, así poetas van, poetas vienen. Había aquí, este Alfredo Cacó, que le gustaba mucho la poesía feminista, sobre todo la poesía de Sudamérica. Él tenía una gran colección de poesía, admiraba mucho a la Michoacana Moncho, quizá, y tenía una biblioteca muy nutrida de libros, sobre todo de poesía femenina. Era muy doctor, este señor. No solo como poeta, su libro, en forma póstuma, apareció, intitulado Yermo. Poetas más, hubo como el paralense Ramón Olvera Cobos, de El Hombre de Camargo, Ramón Armendariz Salazar, y luego también de Rosales, Chihuahua, Manuel Eglés Sáenz. Un poeta que dicen que, a petición de Amado Nervo, él le revisó la novela El Bachiller. Ah, mire qué interesante. Eso se dice. Paisano mío. Paisano. Y a Amado Nervo le dedicó a un chihuahuense, a Enrique C. Krill, precisamente, le dedicó el libro Jardines Interiores, porque Krill fue mecenas de Amado Nervo. Digo ya que viene el caso, pero estamos ahorita hablando de los poetas chihuahuenses. Entonces, tenemos un amigo nuestro, el poeta de Bachiriva, nacido y muerto en Cuauhtémoc, o está sepultado en Cuauhtémoc, Octaviano Caderón Baray, un gran orador, ganó varios premios nacionales de oratoria. Y con su libro Amigo Perro, nomás le hablaban y le decían, Octaviano, con Amigo Perro gané un primer lugar nacional, y un primer lugar nacional, y otro, y otro, y otro. Era un poema que en su tiempo tuvo mucha aceptación, cuando dice, y cuando todo se acabe para uno de los dos, quedará quieto el recuerdo de un poema sin voz. Mi gran perro filosófico, mirando a la tarde quieta, dirá con místico orgullo, soy el perro de un poeta, y yo, desde este callado encierro, gritaré a los cuatro vientos, soy el poeta, soy el poeta de un perro. Octaviano también, en cierta ocasión, escribe un poemita por ahí, había tirado un papel y luego lo recogió, dice, hay que aprovecharlo para hacer un poema, y entonces ahí escribió el romance de la flor y del poeta, dice, la luna me ha platicado que un poeta y una flor, desde hace tiempo se aman con el más profundo amor, que ¿cómo pueden amarse un poeta y una flor? Preguntárselo al poeta, pregúntárselo a la flor, las flores y los poetas son los que saben de amor. No, más ahí. Entonces, sí, poetas hechos a veces como Rogelio Treviño, Rafael Ávila Luzoya, algunos de ellos yo los conocí, también el muralista Alberto Carlos hizo algo de poesía, algo de poesía por ahí, y la divulgó entre amigos, en hojitas. Recordamos a Juan López Carrillo, que le decían Fray Diego, él siempre andaba repartiendo hojitas con poemas, y hacía una pequeña revisita con comentarios o epistolares, materiales epistolares de poetas de Sudamérica, de España, y iba y la repartía muy barata, a módicos presos, no más para sacar para el papel y la tinta, en las paradas de camiones, en los parques, por las calles, iba Juan López Carrillo repartiendo, llevando su mensaje poético a la gente de Chihuahua. Eso es muy importante, porque, pues, que alguien se preocupe en todo momento por sensibilizar al ser humano, la poesía no solo es simples versos, sino que es tocar la llaga de la sensibilidad, para ser más humano. Y de alguna manera mover a la acción, ¿no? Claro, es decir, la poesía simplemente como una expresión del sentimiento, pues, o sea, cosa vana, si no moviera la acción a la gente, si no moviera la reflexión, y obviamente a buscar una mejor vida. Pues ya veo que se llama Don Lago, la calma tan solo es buena para el débil que ama, me gusta el mar cuando brama, y la nube cuando truena, y el volcán cuando, y el monte cuando el volcán, convertidos en teñéa, y se humedece y humea, como fragua de tecán. No, 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 no. Son gente que Chihuahua, me entamiladas y sí. Sí, así es, incluso podemos decir que los poetas son los legisladores no reconocidos. Pues son los que, de alguna manera, con sus obras, y sus plomas de gran embragadura, y de alcance filosófico, pueden crear leyes, pueden crear formas de vida en la sociedad. Decía Víctor 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 Manso, de Coalmeo Grande, Michoacán, cercano a Cotija y a Caripo, decía, cuando los soldados caen en combate, y los generales merecen, los únicos que pueden preservar con dignidad, el honor de un pueblo, son los poetas, que con un plumazo, quitan y ponen, cambian, y radicalizan, y inmortalizan a sus países. Como por ejemplo, no hay un nicaragüense más famoso del mundo, que Rubén Darío, poeta creador del modernismo en México, después, un poquito después, del mexicano Rubén, Manuel Gutiérrez Nájera, que Gutiérrez Nájera, es el verdadero, punto de partida, para el modernismo, al que ya después, Rubén Darío, lo llevó, a niveles más excesos, pero Manuel Gutiérrez Nájera, es un gran poeta, enorme, aquel poemita, que escribe, que va diciendo de una niña, y la va vistiendo, la va describiendo, como es, y va agregando, niña de la blanca en agua, que miras correr el agua, y deshojas una flor, más rápido que esas ondas, niña de las trenzas prontas, pasa cantando el amor, ya me dirás, si eres franca, niña de la en agua blanca, que la dicha es el amor, más llora que te convenzas, niña de las rubias trenzas, de que olvidar, es mejor. Pues como ven, amigos y amigas, entonces, con las expresiones, de los, de los poetas, de los cuates, de los grandes, grandes pensadores, que utilizan, la lengua, de una manera fina, de una manera elegante, que incluso con sus, formas de decirlo, pues, elevan el espíritu. Sí, hay un poeta, romántico, chihuahense, José Miguel Lombier, que dijo, en cierta ocasión, un lístico, que son dos reglores, dice, el perfume, es el alma, de las flores, y el amor, el perfume, de las almas. Qué filosófico. Sí, bonito. Volvemos a, a señalar ese punto, es decir, los poetas, son, grandes filósofos. Ahorita en Chihuahua, es muy importante señalar, que Enrique Servín, eh, ya me tocas ese, ese, ese gran autor de Chihuahua. Sí. Poliglota, Poliglota, y una persona, mucho inteligente, mucha sensibilidad, y comprometido socialmente, con causas populares. Él y Rubén Mejía, son los llamados, a escribir sobre la poesía chihuahuense. De hecho, lo han, lo han escrito en cosas, pero, pero, ambos están muy preparados. Rubén Mejía, nació en el Instituto General, pero, con Alfredo Espinosa, hicieron aquí un libro, sobre muestra de la poesía, chihuahuense contemporánea. Y es muy valioso, el trabajo que hacen estas personas. Enrique Servín, mis respetos, lo reconozco, como un hombre que va al detalle, que va a la profundidad, de lo que se ha hecho, en materia de la poesía, en Chihuahua, y que tiene conocimiento, de la causa. Sabe de lo que habla, sabe lo que dice, y sabe cuándo ha de decirse. Sí, aparte un gran autor. Sí, claro. Poliglota. Poliglota, nombre muy culto. Así es. Sí. pues, de Rubén Mejía, creo. De Rubén Mejía, decir que es un gran editor de libros, de la colección Azar, y que escribió el libro, con Alfredo Espinosa, muestra de la poesía chihuahuense contemporánea. Entonces, es un, Rubén, es un estudioso, un estudioso, él no tiene su editorial, nada más con fines de lucro. No, 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 algo sale ahí para el material, y todo el trabajo que hace, pero él, lo que es, hay que agradecerle a Rubén Mejía, es que está rescatando los valores, de la poesía chihuahuense, cuando ganó, él, el premio, chihuahuense de literatura, fue con su obra, Urna de cenizas, la poesía en chihuahua. Ese libro, hasta la fecha no he visto que se edite, pero ahí habla de los poetas, chihuahuenses, por nacimiento, y adopción, y su obra, la obra de ellos. Entonces, sería interesante, volver los ojos hacia, Rubén Mejía, Alfredo Espinosa, Enrique Servín, y apoyar en ellos, todo tipo de intento, que tengan por rescatar, este tipo de cosas, de la poesía chihuahuense. Entonces, para terminar esta gran charla, con Mariano, ¿qué nos puedes comentar, cómo es el panorama, de la poética, chihuahuense? Últimamente, el panorama, se enseñorean las mujeres, mucho, en la poesía. Fuera de José Luis Domínguez, y Alfredo Espinosa, hay unas damas, muy interesantes, René Acosta, chihuahuense, nacida en el DF, pero chihuahuense, por adopción, porque aquí son sus leyes, y todo esto. Entonces, ella ganó el premio, nacional, Gabriela Mistral, en Chile, el primer premio nacional. Ahorita parece que viene en Durango, pero, no deja de relación con Chihuahuense. ¿Y los temas, y los temas de las mujeres, poetas, chihuahuenses? Gabri Porunda, Gabri Porunda, Margarita Muñoz, este, Natalia García de Carmenos, Otilia García Rivas, está otra, Madrid Castro, la poetisa de la tolería. Ese, Octavio Cardenón, nombró a su casa, templo de la poesía chihuahuense, y le, y le hizo reconocimientos, a esta, a esta dama, de la tolería, sí, muy, 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 muy interesado, también, en, en rescatar a Lucía, Madrid, Castro, la poetisa de la tolería, le hizo a ella, varios poemas, y todo esto, y, no sería justo, que se olvidara, a estos personajes, que tanto se batalla, en el mundo de la literatura, vivir en un desierto, y querer vivir, de la literatura, es de alguna manera, aspirar a morirse de hambre. Así es, bueno, de alguna manera, Presencia México TV, está buscando, difundir, el quehacer de los poetas, y qué bueno, que viniste aquí, a este programa, y serás siempre bienvenido, María, para que sigas, alumbrando, con tus conocimientos, a la gente, a los, a los amigos, que nos ven, de todas las partes, de Chihuahua, de, nacional, e incluso, de extranjero, y qué bueno, que estás aquí, y seguiremos platicando, sobre el arte, de la poesía, el arte más elevado, del espíritu humano. Le queda pendiente, para otro programa, el letra Tintori, que reunió en su casa, a los poetas, artistas, pintores, todo esto, y ella, de su propio peculio, hacía posible, cada fin de semana, una reunión poética, a la manera, de la mamá, de Rosario de la Peña, y Llenen en México, allá cuando se enamoró, Manuel Acuña, de Rosario, aquí, la, la, la dama, promotora, de ese tipo de cosas, en gran, en gran, gran medida, fue el letra Tintori, y hay que hablar, chihuahuense, chihuahuense, el programa siguiente, sobre esto, si usted, sigue, fomentando estas cosas, no, pues estamos para eso, estamos obligados, porque, Presencia México TV, precisamente, tienen por su problema, buscar la dilución, de la conciencia, mediante la información, y que mejor, que difundiendo, la cultura, y el quehacer, del poético, del ser humano, de los chihuahuenses, de los mexicanos, del ser humano, en general. Gracias amigos y amigas, por habernos visto, y regresamos algún día, por estas mismas frecuencias, y esperemos, de nuevo, la visita, de Mariano. Hasta pronto. Hasta pronto.